Sí, mira y aparece Cintia Moreno. Ellos no quieren perder ni un tiempo, ni un segundo para dejar de sembrar el mal. Es esto que le ha permitido Don Pepe Tropicasas, que yo le repruebo a Don Pepe. Pocas veces le critico su trabajo, pero ahora mira, no sé, Don Pepe, mira, dos contra uno. Por eso son dos contra dos. Ahora ya están dos contra dos. Ahora sí, ya no hay problema. Bueno, que se haya salido Aerostar y dejado solo a la dama que pretende, ya es otra bronca. A la esquina está Fabi, qué clase de empellón. Y le dice Pornvela y se equivocan los hermanos. Primera equivocación puede ser definitiva. Aparece Fabi Apache, Fabi, 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 Fabi. Y mira nada más el público. Empieza a gritar, hay algarabías, que siga, que siga la fiesta. Ahora sí, por primera ocasión los técnicos están al frente y están dominantes. Se ven bien, se ven con un poder superlativo. Venga Fabi, ya quiero estar. Está brava Fabi Apache, que no le des el gasto, cuidado. Mira la güera que está ahí. Azúcar. Esta es la forma en que Fabi Apache responde al desafío. Cintia Moreno es castigada ahora por Aerostar. Vean lo sexy, pero qué dolor tiene ahora por el castigo. Y Fabi Apache, que invoca a los grandes dioses Yux, quiere que la acompañen en esta batalla tan personalísima y de dinastía. Contra la dinastía, se entromete Cintia Moreno. Y ahora es el momento de cobrar las deudas. Al fin y al cabo, ya está todo pagado. Bueno, ya todo está pagado, no hay ningún problema. Nuevamente se van a la técnica, dos contra uno. Oriental pierde tiempo, pierde tiempo. Se vuelve a quitar. Y le repite la dosis. Otra equivocación para el Oriental. Eso no se vale. ¿Por qué no se vale? ¿Por qué no se vale? Dime. Dime por qué no se vale. No se tendría que haber quitado Aerostar. Espérame. Si él no está de ok, es como el tía Ricardo. Oriental, Oriental, Oriental. Qué gran habilidad tiene Oriental, pero le contesta con la misma moneda. Aerostar. No vaya a pasar lo que me llamo. Ay, ojalá. Bueno, vámonos. Miren nada más lo que hace este Aerostar. Da un giro. Otro giro. Está vanagloriándose el Oriental y la 6.19 de Rey Mysterio Jr. ¿Y qué hará Aerostar? ¡Cuidado! Impresionante ese segundo. Qué forma de llegar hasta lo más alto y lanzarse en la caída dormilona. Mientras tanto, aquí, ahí, contando en la espalda plana. Solo dos. Solo dos. Cintia Moreno en problemas. Fabi Apache buscando cómo dé lugar. Ahora la trampa de ella. Fabi, la rueca. Es la especialidad de la Moreno. De la sexy Moreno. Ahí la va a acabar. La tiene. Es suya. Y ahora para juntar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¿Cuántos pasaron? Ya, ya, ya. Tranquilo. Dos segundos solamente. Dos segundos. No cree usted nada de que cuántos segundos pasaron nada. Solamente dos. Bien, Fabi Apache. Bien, bien. Ahí, ahí la baja. Y la tiene a modo. Creo que le tiene que sacar la rendición ya en este momento. Pero aparece. Quién aparece. El metido oriental. Para romper el castigo. Y Don Pepe nuevamente no vuelve a señalar. Qué barbaridad. Pero esto. Esto. ¡Ajá! Mira nada más desde la tercera cuerda. Para dejarse simplemente caer. Lo están bajando. Lo están desbocando. Cuenta Don Pepe. Dos segundos. Dos segundos. Cuánta experiencia tiene el oriental, ¿eh? De un lance en su contra saca un castigo impresionante. Aquí al brazo. Al brazo. Le va a poner la casita. No. No se la pudo poner. Castigo que inventara Don Pepe. ¿Sabes qué clase de suplex? A la una. A las dos. Y no tocaron las campanas de Aleluya. ¡Niow! Ay, qué campanas. Qué campanas, Jesús. ¿Será este el momento? Sí, no lo sé. Está en problemas. ¿Qué acabó? Ahí está haciendo una señal. El oriental. Montar hacia atrás. Sencillito. Pero es nada más para martillar. Para magullar. Tres y su fuerte. Ah, dos. Y ahora con la cabeza le dan directo al plexo solar. Y entonces. Le lleva hasta con la cabeza de Juan. Sí, sí, sí. Cuidado, cuidado. Se le quita, se le quita, se le quita. ¡Aerostar! Sí, creo que tomó demasiada confianza oriental ahí en lo alto. Ahí en lo alto puede ocurrir cualquier cosa. Recuerden ustedes que Aerostar es capaz de este. ¡Qué más que Frankenstein tan espectacular! ¡Uno, dos, tres! ¡Qué más que Frankenstein tan espectacular! ¡Los ganadores son los que reciben la gloria! ¡Qué bien, qué bien! ¡Se dejó sentir qué forma de trabajar en la tercera cuerda para desplomar a Oriental! Ahí le están comiendo el mandado un gran movimiento. Pero es impresionante lo que nos ha regalado ya Aerostar y también Fabi Apache, que siempre le cuidó la espalda. Siempre, en todo momento. Aquí estamos en la repetición. ¡Ah, mira nada más! Esto es espectacular. Mira nada más cómo se suspende Arturo Rivera. ¡Impresionante la dormilona! ¡Impresionante! Otro ángulo del señor Víctor de la Vega en la asistencia. Y vean lo que hace don Raúl Villarreal con todo su equipo. Por cierto, le tenemos que dar la bienvenida al flaco. Un camarógrafo de aquí, de Televisa, Ciudad Madero, que es, pero verdaderamente un suicida. Ese le vale dejar viola a su ruca. Vean la llegada de Aerostar en este momento culminante de la batalla. Una Frankenstein perfecta, pero tomando impulso con la tercera. Se le doblan las piernas, alcanza a girar y entonces a martilla para el 1, 2, 3, contacto de la lona. Se acabó bien por esta victoria. Y ahora, en esta dinámica, desde esta perspectiva, desde la toma de lo más alto. ¡Qué manera tan impactante de caer y Aerostar marcaba justamente el final de la batalla! El rey del Torpedo Espacial y de la plancha dormilona. ¡Es un acierto tener Aerostar! Bueno. Fabi, como sabrás, tú siempre me has gustado. Sí, siempre me has gustado. Y quisiera que me dieras la oportunidad de salir contigo. ¡Sí! ¡Sí! Acepta este presente por la gran admiración que yo te tengo. Piénsalo. Sí, cómo no, Fabi, diga usted que sí, al amor. Qué palabras tan bonitas. Ya le está dudando, no es no. Por favor. Sí. Acéptalo. Yo no voy a ser un Billy Boy más. Eso. No, mira qué bonito. Ok. Este es un gran detalle. De acuerdo. El 4-20 está con agua caliente. Bueno, espero tener la oportunidad de salir contigo. Hoy creo que aquí va a haber problemas. ¡Ah, pero mira! El mancornador llegó a golpear al pretenso y a la señora. ¡Ey, ey! ¡Fabi! ¡Cállese! No sé por qué te prestas a estas ridiculeces. No lo ves que no sabe ni cambiarse los pañales. ¡Tú quieres ser igual que todas estas mujeres blancheras! ¡Que no se te olvide, Fabi! ¡Que eres la madre de mi hijo! ¡Y no tienes que hacer estas babusadas! ¡Ay, ay, ay! ¡No! ¿Qué va a hacer con los K? ¡Ah, qué bárbaro, eh! ¡Muy mal! Eso, eso se llama estar ardido. Son los chocolates que le dio Aerostar. Las flores se las arrojó. Y todavía le da una estrategia. ¡Qué bueno! Así no se va a volver diabética. No va a engordar. Pero, oye, es que esto sí es la señal más clara e inequívoca de que está ardido. Ya no hay nada entre ellos. Y él anda con otra dama. ¡Sí, sí! ¡Qué mujer! Se ve, se siente que está enamorada. Lo apoya y le dice, vente. Vente, toma las cosas con calma. Y ahí viene el doctor, porque están muy malas condiciones de Aerostar. Se siente un poco mareado. Por calenturiento. Por calenturiento. ¡Cállate, Rivera, ya! ¡Señoras y señores! ¡Señoras y señores! Estamos viviendo la pasión que estalla desde Ciudad Madero, Tamaulipas, por Televisa Deportes. ¡Bю點子 no sólobang qué conocía! ¡E화! y sting! ¡Y privacy! ¡No sólo barulita! ¡E��,